Hoy voy a reventarme la piel Recorrerá la miel por la salameda Hoy voy a reventarme la piel Recorrerá la hielo oscura, es verdad Soy... Subcutáneo el ruido, años perdidos Se encuentran con la voluntad De poner oído al tejido explosivo Que de mi cuerpo se va, muerto no está Despierto en otra ciudad, cubierto de querer volar Mientras más alto vueles, menos, menos peso tendrás La piel no me limita, es cierto total Llega más lejos mi cuerpo Brotan, alma rota en el desierto Notan, no, cambiaron de piel En el momento perfecto Otras sombras hidratan al viento Por más formas que adornan A mis ojos tan sedientos Hoy voy a reventarme la piel Solo yo sé por qué Recorrerá la miel por la salameda Hoy voy a reventarme la piel Recorrerá la hielo oscura, es verdad Me las doy El plumaje no importa, importa como es que rosa con el viento En silencio, como una lechuza que cruza sabía hoy día al momento Si se expanden mis alas, no me culpes a mí Culpa mi gana de querer ver al mundo de lejos cuando detese a su fin Hoy voy a reventarme la piel Recorrerá la miel por la salameda Hoy voy a reventarme la piel Recorrerá la miel Le pido disculpas a mi gato si me trago al mundo De un bostezo Cuando me independice de mi cuerpo regreso En matices de gris me expreso Le pido disculpas a mi gato si me trago al mundo De un bostezo Cuando me independice de mi cuerpo regreso En matices de gris me expreso Rechuzas saturan parlante Y yo los colores de un ruido tan fiel Correctores con vergüenza Por no parecerse tanto al papel Mi miedo lo convierto en curiosidad De una forma de ser Mi sombra se mueve con rever Pero a tu lugar siempre piensa volver Quiero ver ¡Curren! 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 Gracias por ver el video.